Bienvenidos a un programa para ustedes, nuestro programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí de la Ciudad de México. Me presento, yo soy Natalia y voy a estar esta ocasión acompañada por mi amiga y co-conductora Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que estén viendo este programa. A todas y a todos los que visitan nuestro programa Conoce Tus Derechos, muy bien, contenta de estar aquí en un nuevo programa con un tema importante que también es un tema que se ha visto envuelto en muchas situaciones, pero que lo llevaremos como más a la vida práctica, a lo que nosotros hacemos todos los días, a la cotidianidad, un tema que no está y que no es ajeno de nosotros. Exacto, un tema también importante que todos tenemos vos, ¿no? En este y que justo estaremos conmemorando, ¿no? Festejando, celebrando próximamente. Entonces, Lupita, pues ahora sí que de lleno, cuéntanos qué tema vamos a tocar el día de hoy. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad de expresión que se va a celebrar o que se conmemora el 7 de junio. Por ahí en su pantalla les van a estar apareciendo algunos datos importantes que traemos el día de hoy. Primero empezar, bueno, pues que es la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión es un derecho en relación a la acción de pensar, compartir ideas, reflexiones, opiniones, es decir, al derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco, ¿no? Gracias a este derecho a la libertad de expresión es justo también el hecho de que nosotros estemos aquí compartiendo con ustedes este programa de Conoce Tus Derechos. Este derecho humano a la libertad de expresión incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con cualquier persona de otro país. Por último, ¿dónde encontramos este derecho humano? Se encuentra en los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque justo cuando nosotros hablamos o se escucha sobre el tema de la libertad de expresión, muchas veces lo vinculamos únicamente a los medios de comunicación, cuando en realidad esto tiene o cobra relevancia en lo que nosotros hacemos todos los días, el opinar en la escuela, el opinar en nuestra casa, el opinar en la toma de decisiones de nuestra comunidad, el poder participar en algún diálogo, en alguna conferencia e incluso, como lo comentaba la misma o como está en la misma diapositiva, el que nosotros podamos compartir información por diferentes medios de comunicación. Exactamente, y bueno, este derecho humano comprende desde buscar, recibir, difundir información e ideas, ya sea de manera oral, o sea, platicarlas desde que levanto la mano en el salón de clases y doy mi opinión acerca de un tema, ejemplifico un tema de manera escrita, a lo mejor cuando más adelante, a lo mejor a los que quieran estudiar periodismo, comunicación, etcétera, no, por escrito y demás, no, también la difusión científica, etcétera, a través de las nuevas tecnologías de la información, no, que escribimos algo en nuestro blog o tenemos algún tipo de podcast o en en alguna red social, no, en algún vídeo de YouTube, etcétera, todos tenemos este derecho, no, es un derecho, pero también conlleva ciertas responsabilidades, no, que es importante y que también no podemos dejar de lado, no, el difundir información falsa, el difundir información falsa sobre alguna persona, no, que también todas estas cuestiones que mal hacemos de ocupar este derecho a la información, también tienen, pues sí, ciertas, tenemos ciertas ciertas responsabilidades y también si no hacemos las cosas bien, estas pueden caer, no, en cometer algún tipo de delito, es importante también mencionarlo y comentarlo. Exacto, sí, que justo más adelante les vamos a compartir algunas, por llamarlo de alguna manera, fortalezas, algunas otras debilidades de este derecho que nosotros tenemos a la libertad de expresión, porque bien como lo dices, no, tenemos la libertad de poder comunicar cualquier situación que nosotros consideremos importante, pero también, obviamente, y como todo en esta sociedad debe de tener alguna restricción, no, sí puedes compartir, no sé, opiniones sobre la moda, por ejemplo, no, pero hasta qué punto tú ya estás haciendo partícipe de una violación a los derechos humanos cuando tu comentario ya no nada más es hablar sobre el vestuario de tal persona, sino ya lo que está haciendo vínculas como, ah, pero no le quedaba bien porque es gordita, chaparrita, flaquita, ¿no? Entonces, estamos nosotros pasando estos límites de lo que realmente es podernos expresar con libertad a ya caer en justamente estas malas prácticas de violación a los derechos humanos, de discriminación, de discursos, de odio y demás, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, un poco para recordar hasta dónde termina nuestra libertad de expresión, que es lo que estábamos comentando, hasta la frontera de la dignidad humana cuando estamos ya diciendo cosas que no van, cuando estamos difundiendo datos sobre la intimidad, la honra y el buen nombre de los demás. Es importante recordar esto, que sí tenemos este derecho a la libertad de expresión, pero también tenemos que ser conscientes hasta dónde sí podemos opinar, escribir, hablar, etcétera, y cuando ya estamos infringiendo o cayendo en una desobediencia a este derecho. Así es, justo como lo comentas, un poco para recordar y que ustedes ahí en pantalla estarán viendo, el Día de la Libertad de la Expresión se conmemora el 7 de junio, fecha instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, con el fin de destacar la transparencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana. Ya lo habíamos comentado, este fue un hecho, o por qué nosotros hablamos acerca de la libertad de expresión, era porque había un atentado contra la prensa y es algo que también sigue sucediendo hasta la actualidad, pero esto también se ha ido modificando y se ha ido vinculando respecto a la participación que nosotros tenemos dentro de la sociedad. Entonces, bueno, más o menos como para ir cerrando un poco ese tema, les voy a compartir algunas de las fortalezas que también estarán viendo ahí en su pantalla sobre la libertad de expresión. Uno, pues bueno, nos permite expresarnos en diferentes ámbitos y contextos, como ya se los había comentado, nosotros podemos opinar desde problemas ambientales, notas periodísticas, desfiles de moda, situaciones y demás. Y que también es importante que ustedes los maestros que están allá desarrollen estas habilidades en los alumnos, como desde poniéndonos a escribir y poniéndonos a leer y comentar para crear este estilo reflexivo y crítico que tanto necesitamos. No irnos con lo que primero que estamos viendo en redes sociales, con lo que estamos viendo que está pasando en TikTok, con lo que opina el youtuber que seguimos o el influencer que ustedes quieran, sino ir entrenando, no creo que es la palabra, ir entrenando el criterio para tener esta libertad de expresar y que realmente lo que expresemos tenga fondo, sea congruente con lo que estamos haciendo, etc. Creo que también es muy importante, ahí de parte de los maestros, padres de familia, el que nos pongamos todos a leer, el que nos pongamos a escribir, el que nos pongamos a formarnos un sentido muchísimo más crítico de todo lo que está sucediendo. Sí, justo así como comentabas, Nat, que también una de las demás fortalezas que tiene la libertad de expresión, como lo comentabas, incrementar nuestras habilidades sociales, fomenta el aprendizaje analítico, que era justo lo que estabas comentando, y otro también muy importante, el acceso a la divulgación y la generación de información. Que bueno, como nosotros sabemos, vivimos en la era de la información, hay muchísima información y solo nosotros somos responsables de decir qué información me es útil para mi vida, para mi aprendizaje, para mi desarrollo, y qué información está de más, que es toda la información, nosotros también somos responsables de toda la información que circula en la vida digital. Exacto, y que también es muy importante en esta cuestión de la creación de nuestro sentido más crítico, que estamos compartiendo, que muchas veces, que creo que es a lo que vamos, que muchas veces compartimos información nada más por compartirla, sin saber qué hay detrás, si regresando más o menos a lo que estábamos comentando, si daña la integridad de una persona, si dañando la dignidad, si daña su nombre, como persona y demás, bueno, híjole, ahí ya tenemos que poner cierto cuidado en qué estamos nosotros también compartiendo. Sé que todos ustedes seguramente, y así lo hemos visto, ocupan redes sociales, tenemos que ser muy cuidadosos con qué estamos viendo, qué estamos difundiendo, qué estamos compartiendo, si es útil, si no es útil, qué consecuencias a corto, mediano y largo plazo puede tener el que yo comparta esta información. Muchas veces pensada desde, es mi libertad de expresión, pero esa libertad de expresión llega a un límite. Sí, exacto, justo lo que comentaba ya, lo que vamos ya para ir finalizando este programa, es justo cuáles serían estas debilidades de la libertad de expresión. Uno, y que ya lo habíamos comentado, la generación de noticias falsas. Dos, los discursos de odio, el incremento en los índices de violencia, que era justo lo que estabas comentando, Nat, cultura de la verdad absoluta en este quehacer de es mi libertad de expresión. Y yo digo que las manzanas solo son verdes y no hay ni amarillas, ni rojas, ni nada. Justamente, cómo vamos tomando atributos o cómo vamos excediendo más allá de este derecho a la libertad de expresión. Y por último, pues la limitación de la vida y el libre desarrollo, que eso también es importante. Cómo nosotros, a través de lo que comunicamos y que también sabemos, hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje de justamente lo que sí estamos nosotros comentando, pero cómo también a través de este derecho a la libertad de expresión podemos dañar la vida del otro e incluso también limitar el desarrollo de las otras personas con las que convivimos. Exacto. Y bueno, pues este programa, Conoce Tus Derechos, está ya por llegar a su fin. Si les queremos preguntar a ustedes, ¿cómo les gustaría difundir este derecho que tienen, que tenemos todos? A lo mejor en la creación de algún blog, a lo mejor en la creación de algún contenido, algo así como un podcast, si nos gusta escuchar, desde la cuestión del arte creo que también podemos ocupar esta libertad de expresión mediante la música, etcétera. Hay muchísimas maneras de ocupar este derecho, de realmente hacerlo nuestro, de hacerlo útil, de darlo a conocer, de dar a conocer nuestro punto de vista, nuestro criterio, nuestra información, etcétera. Díganos cuáles. A mí la verdad es que me gusta mucho escuchar podcast, ver, leer algunas cuestiones, el arte, ver el arte y que por ahí exprese algo. También me gusta mucho a ti, Lupita, que te late. También, ¿no? Escuchar los podcast, leer algunos artículos de opinión, ¿no? Las noticias también, ¿no? Que creo que eso es importante para todos y yo creo que la música también, ¿no? La música también es una manera de expresarse y que aquí también, como ya para finalizar concretamente, ¿no? Y hablando acerca de los límites de la libertad de expresión, no podemos nosotros tomar los atributos de decirle a alguien más que su manera de expresarse no es la correcta. Todos estamos buscando maneras distintas de expresarnos y justo ahorita que lo comentaba con el tema de la música, todos nosotros somos muy diversos y cuando escuchamos música creo que es cuando podemos apreciar un poco más sobre la diversidad de cada una de las personas. Entonces, también en este quehacer de proteger nuestro derecho a la libertad de expresión, debemos empezar a fijarnos, ¿no? La manera de expresar de cada persona y también respetarlo, ¿no? Ojo, cuando también nosotros veamos como este foquito de alerta en donde estamos viendo signos de violencia, signos de limitación y demás, por supuesto que debemos actuar, pero deben hacer lo contrario a que apreciar la diversidad, sobre todo si estamos hablando de la libertad de expresión. Exacto, todo comunica, todo expresa la manera en que nos vestimos, lo que escuchamos, lo que vemos, etc. Todo comunica, todo es aquí, es comunicación. Entonces, tomen en cuenta eso, creen su propio criterio, reflexionen y demás. Tenemos este derecho, vamos a hacerlo nuestro, vamos a vivirlo, vamos a respetarlo y demás. Y bueno, pues Lupita, muchísimas gracias por este programa, ¿no?, que tratamos el tema de la libertad de expresión, que vamos a estarlo conmemorando y celebrando el próximo o durante el 7 de junio. Lupita, me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de irnos, les comparto las redes sociales de la comisión. Nos encuentran en Facebook como Comisión Mexicana DDH, en Twitter como arroba comexdh, en Instagram como arroba comisión mexicana dh y en YouTube como CMDH. También busquen a nuestros amigos de DGES, que por ahí también pueden estar viendo todos nuestros programas y demás contenidos que ellos generan. Los encuentran en Facebook como DGES Media, en Twitter como arroba dgs-media, en Instagram como arroba dgsmedia.tv y en YouTube como DGES Media. Entonces, por ahí, síganos en las redes sociales, déjenos sus comentarios y pues nos vemos en el próximo programa. Sería todo. Muchas gracias. Adiós.